Este es un arte elaborado con pequeñas piezas de piedra o vidrio llamadas teselas. Lo primero de todo se ha de elegir el dibujo. En este caso he escogido este motivo que está en la malena. Bueno, pues ahora que tenemos el dibujo hay que cortar las teselas a la medida del dibujo. En este caso son de 0,8 o 0,9 aproximadamente. Ahora viene la parte más incómoda porque hay que ir muy bien protegido porque hace mucho ruido la máquina y tal. Con esto regulo la medida de la anchura del mármol y ya es empezar a cortar. Bueno, pues ahora de aquí ya se corta con la tenaza. Hay que dejarlas secas antes de cortarlas con las tenazas. Afuera las cortamos porque los mármoles tienen diferentes durezas. Hay algunos que son extremadamente duros y costaría mucho hacerlo de otra manera como por ejemplo con una tajadera que lo hacían los romanos. Otros son tan blandos que se deshacen o se astillan. Entonces con la máquina nos facilita mucho el trabajo. Y así sacamos todo barritas en los diferentes colores y cortándolas con la tenaza pues queda más artesanal. Se ven los bordes menos delimitados, queda mejor. Más parecido al estilo de los romanos. Eso es. Bueno, pues ahora empezamos ya con estas que están cortaditas a pegar. Se pegan con un pegamento normal porque es para que cuando se echa el cemento no se muevan, se queden fijas. Veis, ahora tengo que cortar trapecios para poder dar la forma a la curva. Entonces esos trapecios te sirven para hacer el arco. Para hacer el arco, eso es. Hay que dejar una separación para que pueda penetrar el cemento y que dé la tesela cogida por el cemento. Este trabajo lo que requiere ya es mucha paciencia. Lentamente ir ocupando el tiempo. Pues ahora estamos ya para terminar, como puedes ver. Vamos a delimitar bien el borde de la pieza para que luego cuando metamos el marco, pues encaje. Bueno, la forma de trabajar este mosaico, que es la tradicional romana, se diferencia de otros porque sigue la misma forma. Pues tenemos dos formas de hacerlo. Bueno, el opus teselatum, que es este, que va en forma de ladrillo, siguiendo de manera que las juntas no estén siempre en paralelo ni en perpendicular. Y luego el vermiculatum, que sigue la pieza, va siguiendo la forma. Pues aquí la negra es la que señala el dibujo y las otras van siguiendo, ¿no?, en lugar de ser en recto. Y yo lo que intento hacer es lo más parecido a como lo hacían los romanos. Se tiene que ver que sea una cosa manual. Bueno, pues ya está listo. Le voy a dar un adhesivo químico para que el mortero agarre mejor al mármol. Pues ahora voy a untar el adhesivo este químico para que adhiera mejor el cemento. Vamos a untar bien las esquinas. Simplemente es aplicarlo por la superficie que luego has de llenar con el cemento. Sí, eso es. Pues ahora vamos a poner el marco. Y luego tenemos la malla ya preparada. La malla es lo que le da consistencia. Claro, al cemento sí. Al cemento. Y ya está. Y ahora se queda todo. Sí. Vale. Mira, pues ahora vamos a hacer el largamasa, ¿no?, el mortero. Yo tengo arena blanca y cemento blanco. Lo prefiero al gris porque si no el mármol de Macael es muy poroso y coge tonalidad grisácea. Ahora tamizo para que quede la arena más fina y pueda bajar mejor entre medio de las juntas que tenemos hechas. ¿Y ahí qué mezclas? Ahora el cemento. ¿Hecho? Esta primera tiene que quedar clarita para que pueda bajar bien entre las juntas. ¿Entonces irá entrando entre las teselas todas las grietas que nos han quedado? Sí, eso es. Esto es lo que une el pegamento a aquel de barra nada. Aquello es para evitar que se muevan cuando hacemos esto, precisamente. Este es más líquido porque la finalidad es que penetre bien entre las juntas. Con estos golpes consigues que penetre. Que penetre bien entre las rajitas que hemos dejado, entre las juntas. Y ahora lo voy a vibrar para que baje mejor. Esta ya es con arena grosa porque así coge mayor consistencia la pieza. Ya es darle grosor. Ahora vamos a pasar el nivel. ¿Ya ha quedado todo nivelado? Pues ya está todo nivelado. Venga, ahora vamos a vibrar otro poquito. Pues ahora ya lo tenemos listo. Vamos a poner los pesos para que no se levante. ¿A uno en cada esquina? Sí. Ahora hay que esperar. Esperar 10, 15 días. Ángeles, han pasado ya unos días y tenemos aquí la pieza casi terminada. Sí, porque mira, ahora está seca ya por detrás. Ahora le daremos la vuelta para comprobar que ha quedado en condiciones la pieza. Porque por el otro lado se ha de ver que esté seca también. Venga, ahora vamos a darle la vuelta. Vamos a ver cómo ha quedado. Sí. Perfecto. Vamos. ¿Ves? Quitamos el plástico. Muy bien. Y ya está seco. Ahora ya está listo. Primero vamos a desmontar el marco. Le echaré la lechada también para que quede todo cubierto. ¿Qué función cumple la lechada? Pues terminar de unir las piezas que no ha cubierto el cemento, porque a lo mejor estaban demasiado juntas. Entonces, así quedan todas unidas ya. Ahora lo dejaremos secar un poquito, unos cinco minutos. Y luego ya se retira con un trapo. Ahora vamos a limpiar ya la lechada. Vamos con un trapo húmedo. Quitamos lo que es la lechada y va apareciendo ya cada color. Eso es. Y se han quedado todas las teselas unidas con la lechada. Unidas, eso es. Y ya va saliendo a la luz el color de las teselas. Eso es. Y con la orilla juntas hechas. Pues ya está listo. Ahora falta la lijada. Y ya lo dejamos unas horas para que se termine de secar y lo lijamos. Pues ahora viene lijar. Así conseguimos quitar las rayas que ha dejado la sierra de agua y algún desperfecto más que tenga el mármol. Pero siempre intentando que quede un tono natural. Ahora le quitamos el polvo. Ya le vamos a dar una pátina para protegerlo y que tenga un poco más de brillo. Y que resalte los colores. Y que resalte exactamente. Ah, es una especie de cera. Sí, ¿ves? Tomar un poquito es suficiente. Ahora lo dejamos secar dos minutos y le daremos con la muñequilla para sacar el brillo. Bueno, y ahora ya es la última fase. Vamos a sacarle el brillo y hemos terminado. Ya está. Listo. Mira, este es otro material con el que trabajo. Esto está pegado sobre una base de madera. Va en método directo. Pero es cristal. Los romanos también lo utilizaban, la materia vítrea, para realzar más algunos colores o formas que querían. En relación con el mosaico he hecho muchos círculos porque son muy decorativos y dan para hacer incluso platos. También para las entradas de las casas en mármol. Y luego en mármol he hecho la reproducción de Kazmo, que es el novio de las bodas de Kazmo y Armonía. Que es el motivo, el mosaico principal de la Villa de la Malena. Bueno, también hice una reproducción del mosaico de Segóbriga. Está en un parque arqueológico y ese mosaico es del siglo I. Entonces es en blanco y negro.